La noche está buena pa' un pistoleo Pa' el EP pa' 512, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llevo por correo Bellaqueo y pa' el recreo, baby, fuma el pelo Con los mareantes, haciendo wheelie Las motoras de colores con el pelo de Billy Y yo con la ganga, enrolando otro Philly Me roncan unos cuantos, pero son unos trillis Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los huecos que le gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los huecos que le gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo Y si salgo pa' la calle a gastar la funda Van como por Quinten y he tirao' segundas Yo fumando purino, ustedes doble funda Siempre calladito, pero vos no te confundas Que yo no, pero los me andan ready La quito, pero mi cuello está heavy Me la llevo como si soy William Levy Un trisson con la amiga, pero ni son lesbys Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Me puse a mí me gusta de gatas No hay que roncar, pero queremos hacer plata Pasa la chimba, de eso se trata Mi cupo está abendecido, porque ya no hay ratas Todos los maleantes hacen a Billy Las motores de colores con mi pelo de Billy No es original, mami, pues de panini Nos llevamos a la más linda como Krillin Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh oh, eh oh Y también unas cuantas que le gusta el maleanteo El brilloteo, el sobeteo Y aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh oh, eh oh Y también unas cuantas que le gusta el maleanteo El brilloteo, el fumeteo Asesina, ese culo a mí me va a matar Atrevida, me mira pa' atrás cuando va a curear La puse en cuatro rápido, saco la cámara Mami, ¿verdad? Eso nadie tiene que saber La cara está con Chile, pero el culo en Canadá Está en 21 como si fuera a coger Ey, ella se luce en la oscuridad Cuando se amarra el pelo, me da con velocidad No veo problemático, mami, tranquila Que tengo más corta que los de seguridad, ey La noche está buena pa' un pistoleo Parle, pepa, cinco, doce, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llevo por correo Bellaqueo y ver recreo, baby, fumeteo La noche está buena para un teteo Ando con mi team y no es pa' un foeo Solamente de ni dos reales me rodeo Siempre voy por encima, baby, cero titubeo Hoy solemos a plata En bajita callao' pero me sobran las pacas De la cabeza lubi' hasta la vaca Una libra semanal Y amar es con raza Y amar es con raza Busca la vaca Y amar es con raza La noche está bien Suscríbete al canal